Y darle mérito a Herediano, felicitar a Herediano, que disfruten el título, que bueno, cuando se gana siempre es bien merecido. Es el lamento, pero ya pensar en otro campeonato, ¿no es Víctor? Mire, la vida es muy bonita, hoy sí mucho dolor, mucha desazón, igual hay que darle gracias a Dios por todas las cosas. Mire, hemos llegado a una final, nos duele por la afición, a la afición nuestra, pues mire, queríamos darle un bonito regalo de Navidad. No se dio así, hay que aceptar nada más, hay que aceptar y ya habrá tiempo para analizar y para recapitular.